Hola, hola. Gracias. 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 Welcome. Hello. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. You have the plant. No, 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 no gracias ¿Puedo? Ok, mid 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 ¿Puedo? 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 1 mid 1 mid Op, op, op ृ � ¿Puedo? berries ¿Puedo? a 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 nice get up get up get up nice one can you do it? which rank is it? let me drop it let me drop it let me drop it let me drop it a what are you doing? right now? no no ok let me drop it i B2, B2 Pupil hold B2, B2 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 B3 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 B2 B3 B2 B2 B3 ¿Qué es el barco? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sandboxes! ¡Sandboxes! ¡Plan! 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 ¿Tiene una botella? ¡No! 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 ¡Lol! this green green-boost ¡Yes! ¡Suscríbete! 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 ¡T Vevin Blanther! ¡imposte! ¿Adónde plantar está? ¡Otraxada! ¿Qué es eso? No sé si te plantas No sé si te plantas ¿Dónde hay un ancor? Ok, ok ¿Que es eso? ¿Eres un Damned? No, el Damned el Damned El Damned el Damned Están los Damned ¿Puedo comprar? ¿Puedo comprar? ¿No tengo dinero? por qué i y 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a boostar cada vez! ¡Vamos! ¡Vamos a boostar cada vez! 1-2, ¡Lleva-Mid! 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 ¡Draga! ...Lleva-Mid! ¡Gracias! ¿Quieres un info? Ya, I have the AK Ya, I have the AK Bushman mid again The same spot Hi Sneaky Gaming, hi man I was wondering, no one is coming to watch the stream But you came, dude Thanks for coming Check it out Ok, f**k, f**k, one mid Sh** Checking the comments, I forgot to see One mid, Negev, Negev Nice One more was in mid, ok Affirmative Clearer side It was in mid mid Negev, close left Close left and close right One more, one more mid One side Check back, check back One coming from B-Main One more, one more Yeah, in front of you Yeah, that's all No, it's ok Sneaky Gaming, how are you dude How are you? Like, what are you doing right now? Where is he sitting? Where is he going on heaven? He's 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 Nice man, nice Nice Let's like to wait for me To Sneaky Gaming From where are you dude? Like, where do you stay? Like, I'm from India So, here the time is now 11.05 Yeah That's normally That's the one And the one He's a headshot That's Swicky Uh, you can Don't, don't be scared You can Close left O no no, no, no HIT!!! HIT!!! HANCHER NERATIVO TIELE ¡Esta! 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 ¿Dónde está el último? No! ¡Esta! ¡Esta! ¿Cómo es el aim thing so small? Uhhh, you can set the crosshair in this game Like, however you want, you can customise it And you're from Karnadaga, nice I'm from Mumbai, dude You know one thing In this game, they are calling me a hacker Oh, one mid, close left Nice, one mid off, one mid off Z, Z Okay, one car, one car No speaking, I'm not a hacker, dude But The level that, like, my guy is playing Like, the yellow one They think that he's a hacker I'm also a hacker, like, we shot them through walls one or two times Um, if you notice it, like, I have played around 800 hours of this game So, basically You can spot, spot guys from a long distance also So I spotted his head Little bit portion of his head So, I was able to shoot him See, we fucked up Andi, andi All has been defused Counter-terrorists win Go, go, go Go, 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 go ¿Qué es lo que se ha ido a la sidera de la sidera de la sidera de la sidera? ¿Por qué no tienes armor? ¿Por qué no tienes armadura? ¿La que te olvidaste? ¿F** ¿Es un micrador? ¿Una una hayvane? ¿Este hayvane? ¿Por qué hagan? ¿Por qué hagan? ¿Quién está aquí? ct-83 hit 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 you have a molly hell heaven get down get down take a pistol take a pistol Get in, get in the sight, get in the sight Take care, reload, take care, reload LOL man Take care, reload Reload a gun LOL Guys, guys, guys Listen to one thing Listen to one thing This is my live game What are you? My life is running I'm streaming Oh, you're doing it They're doing it Link based on the link Link based on the link We don't see that We have to look at it This is, this is my name Team Joker, go to the link Okay, I'm gone ¡La letra ghosts! They interesting the neighbors are going to check information on the outside. Terrible right? Now tell the reservations of all of those out there. ¿Quién está ahí? El base se muer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién está? No, 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 no. ¡No, no, no! Nena, ¡Left! ¡Left! ¡Señe! ¡No, no! ¡Qué viejo! ¡Good night, good night, bro! ¿Qué fue que le pido? ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¿Qué es lo que está haciendo? Ahora mismo 5 personas. ¡Bien! Yo pensé que la gente está en el interior. LOL ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? No, 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 no. ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Ah! ¡Fuck! ¡Galap! ¡Dóno morre! ¡Bagja leke! ¿Pechhe hay midpe bhai? ¡Ahí ve ahí ve ahí ve! ¡Ahí ve ahí ve! ¡Ahí ve ahí ve! ¡Dabbe aquí! ¡Ahí padi! ¡Ahí me lo hará un lado. ¡Ahí pechame de mi cuarto! ¡Ahí si cosas chicos todos nos han大家好, como si nos han echado. ¡Fueron que los de B se nos han echado de eco! ¿Estas obligas a la una a la 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 al ola? ¿Estas obligas a la 1 a la a la a la? Ok, vamos a la 1 a la a la. el web kampalo me traze güey y si esta ahí na te hagas ahí empecé perdón perdón o las de lanzar bombas Te vas Ok, come-je ¿Tienes que hacer algo? ¿Tienes que hacer algo? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no Me colocado Me nadar Abos Si, me andes Y la lleva Amamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Amen, sigan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A en la Kerapea! ¡Suscríbete al canal! ¡A en el canal! ¡No! ¿Ap están aquí? ¡No! ¿Ap están aquí? ¡No! ¿Ap están ahí? ¿Está aquí plantando plantas? ¡Ap! ¡Aprante! ¡Sí! ¡Aprante! ¡A! ¡A! y 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 ¡Eres un montón de listas! ¡No, no, no, no! ¡No tiene tie-spin! ¡No tiene tie-spin! ¡Suscríbete! 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 lo que es bueno ¿Que te ha ido a la cámara? haaa ok ¿No a la cámara? ¿A la cámara? ¿Qué es la cámara? ¿Qué es la cámara? Quédé, 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 quédé. Oh no 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 No hay una de estas cosas que me quedaron aquí Jejeje 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 he is in the middle be clear he is in the middle no man no man no man ¿No hay un arma? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Hola w Denis! ¡Gutt 없 L Полta! Ahí tú no hay un no hay un orange no hay un minuto no hay un minuto no hay un Unido 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Chau! Behind the box Behind the white box There he is There he is CT 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 30 hits CT Gobi Gobi It will be Deploying flashback Check us check us Corner Defuse Defuse No No Try Superman Which one doesn't Why Ah Let's get this done 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 ¡Gracias! 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 10 segundos, 10 segundos ¡Era una otra! ¡Era una otra! ¡Era una otra me haido! ¡Gracias! ¡No han ganado dinero! ¡Has el ritmo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!